InSax es el resultado de años de experiencias musicales y amistad entre cuatro saxofonistas profesionales costarricenses, Jan Talman, Lalo Rojas, Checo Dávila y Memo Madriz. El grupo tiene también una relación seria con iniciativas ambientales. Fue concebido inicialmente como un cuarteto de saxofones, pero las composiciones necesitaban más texturas. Así es como un bajo eléctrico, sintetizadores, batería, percusión étnica se añadieron para obtener una nueva fusión e inspirados en géneros que incluyen latin pop, mundo, electrónica, jazz y hasta música clásica. Nosotros somos algunos de los miembros de InSax. InSax es un proyecto que inicia como un cuarteto de saxofones hace quizá unos 25 años. Los temas son todos originales, esta vez hicimos absolutamente todo original y quisimos también solidarizarnos de manera que el grupo pudiera además tener un impacto en nuestra comunidad, que tuviera un impacto social y nos unimos con iniciativas ambientalistas. Entonces hicimos un disco que se llama Diversidad, que está dedicado a la península de Osa. Nosotros hicimos una donación de 1.200 copias para una fundación que protege la península de Osa. El segundo disco se llama Agua, el primer disco se llama Diversidad y el segundo se llama Agua. Hacemos siempre diferentes cosas pero tratamos de unirnos haciendo conciertos, viajando para festivales. En este caso tenemos la dicha y que puedo yo venir a Costa Rica para poder ver a los amigos, el excelente equipo de la organización del festival que es un trabajo profesional. Hacemos sentirse orgullosos de ser tico, lo bien que se hacen las cosas, lo lindo. Y entonces podemos llegar aquí a compartir, buscar una excusa para reunirnos porque nosotros ante todo somos un grupo de muchos años de conocernos, de trabajar, de hacer música y que tenemos una amistad entrañable y la música para nosotros es una excusa. La hacemos con todo el cariño, es música original como les decía antes. INSAX siempre está participando en conciertos, festivales, clases magistrales y actividades para mantener y ayudar a las comunidades ecológicas, siendo un ejemplo para otros artistas en la misión de utilizar la música para mejorar nuestro medio ambiente. INSAX anymore INSAX